El sexto capítulo del primer libro de Reyes narra la construcción del Templo del Señor en Jerusalén durante el reinado de Salomón. Este capítulo detalla la magnificencia y la meticulosidad con la que se llevó a cabo este proyecto sagrado. El relato comienza situando el tiempo en el que se inicia la construcción, 480 años después de que los hijos de Israel salieran de Egipto, en el cuarto año del reinado de Salomón, durante el segundo mes, que es el mes de Sid. Este nivel de detalle temporal subraya la importancia histórica y religiosa de la construcción del Templo. El capítulo continúa describiendo las dimensiones y la estructura del Templo, que fue edificado con piedras labradas y madera de cedro. Se detallan las medidas exactas del Templo, así como sus diferentes áreas, incluyendo el lugar santísimo, el santo de los santos y el vestíbulo. Esta descripción revela la precisión y la atención al detalle con la que se llevó a cabo la construcción. Se menciona también la incorporación de ventanas estrechamente enrejadas y apuntando hacia el Templo, así como el revestimiento interior de las paredes del Templo con madera de cedro, que fue decorada con tallas de flores abiertas y relieves de querubines y palmeras, todo cubierto de oro fino. Esta exquisita ornamentación refleja la magnificencia y la belleza del Templo, así como la dedicación de Salomón para honrar al Señor con un lugar de adoración grandioso. El relato también menciona la construcción de un pórtico del Templo, así como de un atrio interior y exterior. Además, se describe la construcción de un edificio adyacente, conocido como el Pórtico de los Pilares, que servía como lugar de justicia. El capítulo proporciona detalles sobre la duración de la construcción del Templo, que llevó siete años en completarse. Este periodo de tiempo subraya la dedicación y el esfuerzo sostenido que se invirtió en la realización de este proyecto monumental. En resumen, el sexto capítulo del primer Libro de Reyes presenta la detallada construcción del Templo del Señor en Jerusalén durante el reinado de Salomón. La narrativa destaca la magnificencia, la meticulosidad y la belleza del Templo, así como el tiempo y el esfuerzo dedicados a su construcción. Este relato subraya la importancia religiosa y cultural del Templo, así como la dedicación de Salomón para proporcionar un lugar grandioso y sagrado para la adoración del Señor. Gracias. 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 Gracias.